Bienvenidos a GastroBuró, hoy vamos a construir juntos una mesa de aperitivos. Bienvenidos a GastroBuró, hoy vamos a construir uno de mis momentos favoritos que es una mesa de aperitivos. La verdad es que me encanta hacer este tipo de presentaciones porque se aprende mucho cada vez que lo haces. No existe la mesa perfecta tampoco porque tú puedes ser tan versátil como tú quieras. Puedes hacer una mesa de aperitivos con simples botanas como cacahuates, frituras, cosas muy sencillas para una reunión simple o puedes hacer una mesa tan sofisticada como tú lo desees o como tu presupuesto lo permita. Sin embargo, hay elementos muy básicos que vamos a aprender a lo largo de este video. Pues bien, yo te quiero presentar antes de comenzar a trabajar y de ponernos manos a la obra, ¿cómo nos vamos a organizar primero? Si afocamos muy bien, yo tengo de este lado todos mis ingredientes. Los he acomodado por más o menos grupos de alimentos. Acá tengo muchas opciones de losa y de platos o de charolas de cómo voy a, que puedo o cómo voy a usar o qué es lo que me pudiera servir. Acá tengo algunos objetos de decoración y de este lado tengo mi área de trabajo. Pues bien, y ya estoy un poco adelantada, como se podrán dar cuenta. Tengo un cono central lleno completamente de algunos embutidos y algún queso y alguna verdura. La verdad es que siempre poner un elemento alto y un elemento que le dé como fuerza visual a mi mesa de aperitivos será muy recomendable. Además, que mi mesa no tiene mucho diámetro. Entonces, esto me va a ayudar a tener mucha, digamos, variedad de cosas sin ocupar demasiado espacio. Pues bien, ¿qué les parece si comenzamos? Me voy a poner mi mandil y empezamos a trabajar juntos. Recuerda imprimir tu receta que está incluida con este video para que vayas tomando nota de todos y cada uno de los pasos que vamos a desarrollar, porque te voy a dar muchos tips durante toda esta clase. Pues lista para comenzar, vamos a repasar un poco y revisar qué ingredientes tenemos y cuáles son los que nos pudieran servir para que sean congruentes en esta mesa. ¿Qué les parece? Síganme, por favor. Tengo algunas variedades de quesos. Tengo quesos frescos, tengo quesos semimaduros y tengo quesos maduros. Y eso es muy importante a la hora de armar una mesa, que tengamos una variedad porque siempre podemos comenzar por los quesos frescos y terminar por los quesos maduros. Yo lo que voy a tratar de hacer con esta mesa es que sea una mesa que me dure toda la velada, toda la noche o toda la fiesta. Vaya, no nada más que sea una mesa de botanas o que sea una mesa de, digamos, digestivos o sobremesa, sino que realmente yo la pueda estar remontando y que tenga tanta variedad de cosas diferentes que me sirva desde el principio hasta el fin de la noche. Y un punto muy importante es también comenzar por las piezas y los elementos más grandes. Pues bien, les decía, tenemos algunos quesos, tenemos fruta y verdura, tenemos embutidos extra, además de los que ya tengo acá en el pino. Y tengo pan, frutos secos, algunos pepinillos, etc. Entonces voy a comenzar por las piezas más grandes y, por ejemplo, tengo esta jarra con algunos grisinis y acá tengo un queso, que es un queso panela añejo, que es una de las piezas más grandes y ahorita lo vamos a empezar a emplatar. Pero antes de quitarle el empaque al queso, voy a terminar y les voy a mostrar mi cono o mi pino de embutidos. Tengo jamón serrano, tengo roast beef, tengo chorizo español, tengo lomo canadiense, hay unos cuadros de queso, tomatitos, uvas y algunos pimientos rellenos de queso también. Pero no he terminado, le falta la parte de arriba. Así es que les voy a enseñar cómo lo hice. Por ejemplo, tengo diferentes tipos de palillos para ensartar, todos así como muy decorativos. Acá tengo algunos otros. Y observen muy bien. El roast beef es como si fuera hacer un surcido de una tela. Y la parte de la grasita la tengo de la parte de abajo porque no quiero que se vea mucho. Y voy a encajar. Y hacer como un pequeño moño. Y ahora voy a poner un poco de jamón serrano. Y es bien importante que intercalen los colores y los sabores. No vayan a poner, tratar dentro de lo posible de poner todo de un mismo sabor, de un mismo color, todo junto. Se ve muy bonito de colores variados. A menos que quieran hacer líneas muy concretas y muy definidas. Que eso también pues es gusto de ustedes. Vamos a ver. Y este lo voy a poner de este lado. Y ya con esto queda completamente terminado. Ya no tengo ningún hueco. Vaya, el orden en el que yo utilicé para armar esto es que primero pusimos los embutidos. Y en los huecos ya al final y tratando de alternar colores pusimos los tomatitos, uvas, queso y los pimientos. Bueno, pues ahora vamos con otra de las piezas grandes que es este queso panela añejo. Que la verdad es uno de los que a mí me encantan. Vamos a poner la pieza completa. Y una recomendación que les quiero hacer es que cuando vayan a poner quesos maduros, quesos, saquenlos del refrigerador con un par de horas de anticipación. Los quesos no se llevan a la mesa fríos de refrigerador. Se tienen que temperar. Muy bien. Y para acompañar este queso se me antoja poner en la parte de arriba alguna mezcla. Tengo aquí algunos frutos secos con azúcar, con un poco de miel. Tengo avellanas, tengo nuez de la India, tengo nuez pacana, tengo pepita de calabaza. Pero está muy suelta. Entonces yo lo que quiero hacer es que se integre para que se mantenga firme o dentro de lo posible arriba de mi queso. Entonces, ¿con qué la voy a unir o con qué la voy a juntar? Pues a mí se me ocurre. Si no tengo una mermelada, la verdad es que no me gustaría mucho una mermelada, a menos que fuera muy casera. Pues con un poco de miel. Y por acá tengo miel. Tengo miel de abeja pura, sin azúcar. Y me va a ayudar a mantenerlos firmes arriba del queso. Ahora voy a escoger un plato para llevar a la mesa. Se me ocurre que esta base pastelera, por el tamaño y el diámetro que tiene, le pudiera ir muy bien. Y nos va a dar altura. Como les decía, hace un momento vamos a comenzar con las piezas grandes. Y eso nos va a permitir distribuirlas en toda la mesa que tenemos todavía bastante libre y disponible. Ahora vamos a empezar a colocar con mis manos limpias siempre. Y acuérdense que vamos a tener un trapito húmedo al lado nuestro todo el tiempo. Bueno, pues si tengo mi jarra con los panes grisinis de un lado, voy a poner, haciendo como un balance, este queso del otro lado. Otro elemento grande que tenemos es una aceitera y una vinagrera. Porque siempre se agradece tener un poco de aceite y vinagre en la mesa y cerca del pan. Ahora vamos a poner en esta charola algunas piezas de pan. Ok, yo creo que aquí. Y vamos a empezar a preparar algunas piezas de pan. Vamos a ver. Compren piezas de pan de diferentes sabores y de diferentes tamaños. Pero que piensen que todas son ideales para llevar a la mesa que sea pan de mesa. Tengo este pan con cardamomo. Le va muy bien a estos sabores. Unos pretzels gigantes. Ya recordé, también tenemos estas galletas con hierbas y sal de mar que compré el otro día. Porque no solamente pan y las quiero poner en una charolita. A mí me encanta ir al supermercado, pero yo siempre digo que hay que ir a hacer turismo al supermercado. No ir con una lista de compras. Porque de esa manera puedes tomar mejores decisiones. Y estas galletas, me acuerdo que les dije que no me las empacaran, que me las traía yo conmigo en la mano. Para que no, a ver, no se me fueran a quebrar en el camino. Muy bien. Y antes de que se me olvide, vamos a poner un poco de color verde en mi cono de embutidos. Para cerrar un poco en el borde. Y que si hay algunos pequeños detalles que no me gustan, poder minimizarlos. Muy bien. ¿Verdad que se ve mejor? Muy bien. Pues continuamos. Ahora a ver. Ya tengo un poco de queso, ya tengo embutidos, ya tengo pan y creo que me falta un poco de fruta. A mí los higos me fascinan, son mis favoritos. Y le va muy bien al paladar con embutidos y con queso. Así es que voy a rebanar algunos y otros los voy a dejar enteros. No te deshagas del cabito. Puedes cortar ligeramente de lado para que unos tengan cabito y otros no. Así es que siempre hay que buscar y pensar la parte estética de todo lo que vas a hacer. Vamos a poner, tengo un queso camembert que le van muy bien los higos y un queso picodón que le van también muy bien los higos. El queso picodón es un queso que tiene hongo, entonces es de aroma y de sabor muy fuerte. Aquí tengo esta base. Y ahora vamos a poner unos, tengo unos tomates semideshidratados al horno. Lo único que hay que hacer es cortarlos en cuatro gajos, el tomate, guaje o saladez. Ponerlos en una charola de horno con la cáscara para abajo. Rociar con un poco de aceite de oliva, sal de grano, pimienta recién quebrada. Y si tú quieres puedes poner un poco de romero y tomillo, pero la verdad es que yo no les puse nada. Y quedan deliciosos. Y estos los voy a montar en este plato. En los platos en los que conservan o guardan las cosas, aunque sea yo tenga acá un plato blanco, no los usen para llevar a la mesa a menos que lo tengas de cero y completamente limpio. Porque por lo general se ensucian los bordes. ¿Sí? Entonces hay que siempre remontar. Si se fijan bien, y es algo que quiero remarcar, es que yo tengo una mesa circular. Entonces, ¿qué sucede? Que esta mesa me va a permitir que la gente circule alrededor, si es que el lugar donde la tengo en casa es posible, para que la gente disfrute de la mesa y se sirva de elementos que tenga en todo su alrededor. Entonces, ¿qué sucede? Que las cosas más altas al centro y las más bajas hacia las orillas. También es una regla de técnica general que yo nunca voy a montar cosas que estén más allá del alcance del brazo de una persona. Entonces, si yo hago esto y más o menos cuánto mide mi brazo, entonces por más grande que esté mi mesa, yo nunca voy a poner cosas más allá de lo que una persona puede alcanzar. Esos espacios son para objetos de decoración. Si la mesa es rectangular, es exactamente lo mismo. Si la mesa es redonda y tiene poco diámetro como la mía, y no estoy en el centro de un salón o de la sala o del comedor, y estoy más bien inclinada hacia una esquina, entonces voy a buscar el frente a pesar de que la mesa es redonda, y hacia dónde voy a dirigir todos los elementos. Entonces, son puntos clave que siempre tendremos que tomar en cuenta al momento de ir armando la mesa. En este caso, cómo yo puedo circular alrededor de la mesa, por eso voy a usar muchos frentes, vaya, todo el círculo. Bien, ahora vamos a poner un paté, tengo paté de hígado, acá, este paté ya lo tenía yo hecho. Es un paté de hígado, es un paté de hígado, de ave, delicioso. Y ahorita vamos a hacer una pausa también para limpiar mi área de trabajo y hacer las cosas como a un ladito. Ahorita encontraremos un plato para ir debajo y lo voy a poner cerca de estas galletas que seguramente querrán disfrutar. Y una cucharita a un lado. Muy bien, ahora es el momento de los pepinillos. ¿Qué les parece? Voy a poner pepinillos que hice yo en casa. Aquí tengo mis hígado separados porque los voy a seguir usando. Así es que no hay necesidad de que ponga tantos. Muy bien. Ok. Fíjense bien lo que les decía ahorita. En orden de alturas, esto es más alto, esto es más alto, esto es más alto, menos alto, menos alto. ¿Estamos? Sí, entonces tenemos una cascada de alturas que es muy importante. Bien, ahora vamos a poner otro queso de este lado. Aquí está. Y creo que le hace falta algo arriba a mi plato. Lo siento, muy monocromático. Entonces ahora vamos a empezar a armar de este lado porque lo tengo como un poco olvidado. Si se fijan, todo este montaje es cuestión de utilizar lo que tenemos en casa y de pronto algunos elementos que encontramos en el supermercado. No hay nada fuera de lo común, ni diferente, ni muy elaborado. Aquí creo que podemos usar alguno de los frutos secos que teníamos hace rato, pero sin la miel. Miren. Avellanos. Pues bien, yo creo que voy a poner un poco más de embutidos de este lado y algunas cosas saladas combinadas con dulce. Entonces tengo pastrami, que me fascina, y tengo roast beef y tengo más jamón serrano. Bueno, entonces voy a buscar una charola para ponerlos. Y voy a trabajar desde aquí. Muy bien. No las estoy poniendo planas porque yo las pedí muy delgadas y la verdad es que le va muy bien porque le da volumen. Y aquí sí, en vez de mezclar colores, estoy haciendo como líneas para romper un poquito con la monotonía y hacer algo diferente. El pastrami para que también tome un poquito de altura y que no quede demasiado plana la charola. Ahí está. Entonces lo voy a poner. Miren qué lindo quedó. Lo voy a poner de este lado. Y ahorita me estoy dando cuenta que aquí tengo en desorden. Voy a poner el pan más cerca del cono por el tema de las alturas. ¿Se acuerdan que hablamos de eso? Entonces me acerco más acá. Y hacer como una escalada en desnivel. Ya tenemos quesos maduros o muy fuertes de sabor. Medio como el pan del añejo. Y ahora voy a montar quesos muy suaves y de untar alrededor. Estas mozarelas vienen en suero. Entonces hay que cuidar que no nos vayamos a hacer aquí un desorden. Entonces voy a tirar el suero aquí. Muy bien. Miren qué lindas. A ver, se las voy a enseñar acá. Miren qué lindas. Y está de muy buena consistencia. Muy bien. Y la otra bolsa la voy a terminar en la mesa para que no se me vayan a caer en el camino. Las vamos a poner acá. Bien. Vamos a terminar de montar y voy a hacer como una pirámide de mozarelas individuales. Las aceitunas no pueden faltar en una mesa de aperitivos. ¿Estamos de acuerdo? Tengo aceitunas verdes y tengo aceitunas calamatas. Pueden ponerlas intercaladas o pueden poner uno y uno y uno. Yo las voy a poner intercaladas en los bordes porque en el centro voy a poner, creo que por ahí vi un puré de berenjena que también se llama babaganoush y me encanta y creo que va a funcionar muy bien. Con salmuera de las aceitunas. Con salmuera de las aceitunas. Listo. Y una cucharita para el puré de berenjena. Ya está. Bueno, creo que ahora es momento de hacer un balance y vamos a poner una vianda con fruta. Con fruta dulce para balancear todo lo que tenemos en este momento. Tengo ciruelas, macigos, un poco de uvas y aunque no se vayan a comer, pero creo que el limón amarillo le da... Muy bonito contraste de color. Muy bien. Y ahí le vamos a poner algo de los higos que yo ya tenía partidos. Entonces eso le va a dar un contraste muy bonito. Pero creo que nos hacen falta más quesos suaves. Entonces voy a poner un queso de cabra que tengo por acá. Tengo un rulo de queso de cabra. Vamos a poner unas hojas de lechuga debajo. ¿Qué les parece? Y hay que buscar que haya algunas cosas que destaquen. Es muy importante. Muy bien. Los tomates. Vamos a ver. Vamos a ver. Ok. Vamos a revisar. Tenemos un hueco aquí. Un hueco ya hice un poco más grande. Y vamos armando. Y vamos continuando. Acá tengo un burrata. Y como este nunca lo he usado, primero lo voy a abrir porque no sé cómo viene en la parte de adentro. ¿Qué es el queso burrata? Bueno, el queso burrata es un queso de pasta hilada. Es primo hermano del queso mozzarella, que originalmente va con leche de búfala, que es como debería de hacerse del sur de Italia. Pues lo voy a poner en un platito semi hondo para no lastimarlo y poderlo prácticamente voltear. Ok. Tenemos queso suave de un lado. Ahora vamos a poner queso suave del otro. Y le voy a poner una ramita de romero para decorar porque se ve como un poco triste. ¿Qué les parece? Muy bien. Muy bien. Ahora tenemos estas naranjas. Ya tenemos fruta de este lado. Creo que nos hace falta fruta de este otro. Interesantes. No puedes dejar de comer. La verdad, están riquísimas. Se hacen en casa. Podemos poner otro platito de naranjas del otro lado. Entonces me voy a robar unas de aquí. Mermelada. Vamos a servir mermelada, ¿qué les parece? Mi mermelada es de mandarina con un poco de picante. Chile habanero. Que me encanta esta mermelada en particular. Es de mis favoritos. Muy bien. Pero para evitar tragedias, la vamos a poner sobre un platito y con una cucharita. Lista para servir. Siempre que pongan cosas muy suaves, que se tienen que servir con una cucharita, traten de ponerlo debajo de un platito que haga juego, que esté a armonía. Y si no, pongan la cuchara y pongan un platito pequeño para que cuando la gente se sirva pueda posar la cuchara sucia en ese platito y no vaya a ensuciar el mantén. Bien, pues estoy revisando el balance de color de mi mesa y noto que tengo de este lado tonos todos muy tierras, muy monocromáticos y del otro lado hay mucho color. Entonces vamos a hacer un cambio. Me voy a traer para acá este queso mozzarella y me voy a llevar el queso de cabra para acá que tiene colores muy bonitos. Voy a hacer aquí algunos pequeños ajustes de espacio y aquí necesito algo con mucho color. Entonces lo que podemos hacer es que mi charola de aceitunas la muevo para acá. Y aquí vamos a poner algún otro elemento. Pues tengo unas tablillas de chocolate que siempre y al final de la velada, ya cuando estamos con los aperitivos, con el café o algo, la verdad es que yo siempre acostumbro poner en casa algunas tablillas de chocolate de porcentajes diferentes y nadie las desprece. Así es que voy a poner también en casa unas tablillas de chocolate, a mí me gusta mucho usar chocolate mexicano. Yo estoy usando el chocolate de Tabasco, de Comalcalco Tabasco y lo que pasa es que los voy a quitar de sus empaques. Entonces, ya ubiqué una charola para ponerlos. Puede ser esta. Muy bien. Muy bien. Prácticamente terminé. Vamos a poner algunos objetos de decoración. ¿Qué les parece? Sabe! 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 ¿Qué? Sabe! Muy bien, vamos a, creo que nos faltan un poco de flores, ¿qué opinan? Y pongo unos pequeños ramilletes de flores y tengo estos pequeños indicadores, que bueno, la verdad es que es más que evidente lo que tenemos por acá, pero la verdad es que se ven muy lindos y ayudan y solamente podemos usar un marcador negro y luego lo borras con un poco de alcohol y un algodón. Entonces aquí voy a poner pan. Y vamos a poner acá un paté. Muy bien, entonces eso le da un toque pues diferente. Voy a poner un poco de aceite de oliva arriba de mis tomates para brillantarlos y hidratarlos un poco, que se antojen más. Muy bien. Y siento estos tomates un poco tristes, entonces ¿qué tal si ponemos unas hierbitas encajadas entre los tomates? Ya estamos en la recta final. Que se va a ver muy lindo. La verdad me encanta la hoja de laurel fresca, no solamente como huele, sino como decora los espacios. Pues por más que reviso, está prácticamente esto terminado. Es muy importante observar que no nos sobre y que no nos falte nada. Veo bien las alturas. Ok, se me hace que mi letrero de bienvenidos está muy chaparrito, pero aquí tengo una base un poco más alta para darle más importancia y recibir a nuestros invitados. ¿Qué les parece? Miren, aquí creo que está perfectamente bien. Ok, voy por una botella de vino. Porque creo que bien merece la pena que demos la última revisada y así el final, final, final. Y para celebrar que pues hemos descubierto juntos una nueva forma de cocinar. Entonces, no se vayan, voy por una botella de vino y ahora regreso, damos una última revisada y brindamos juntos por esta mesa preciosa de aperitivos. Hemos llegado al final de este video. Ha sido de gran aprendizaje porque montar una mesa de este tamaño y con estas variedades no es cosa fácil. Espero que les haya gustado mucho. Recuerden que pueden escribir su reseña debajo del video. Estamos de celebración con una copa de vino espumoso. Vamos a hacer un pequeño repaso de cómo tenemos acá montada la mesa. Y bueno, ya lo que resta es agradecerles y brindar juntos. Bien, pues si recuerdan, tenemos un elemento central muy alto porque la mesa es redonda. Y además de ser redonda, se puede disfrutar de todos sus lados, lleno de carnes frías, algo de queso, fruta y verdura. Entonces, el elemento más alto va al centro y luego en cascada tenemos diferentes alturas. Hay pan, hay quesos maduros, hay quesos semimaduros y hay quesos muy suaves. Tenemos algunas galletas, paté, tenemos fruta, más carnes frías de este lado, aceitunas, puré de berenjena, tomates deshidratados, chocolate de diferentes porcentajes de cacao. Y luego, ¿qué más hay por acá que se me está escapando? Mermelada, pepinillos hechos en casa y no puede fallar un vinagre y aceite. Pues bien, con esta bella mesa reafirmamos que estos videos en gastroburo.tv son realmente una nueva forma de cocinar. Salud y gracias por acompañarme. Nos vemos en el próximo video. Chau.